Un mundo diferente, ¿qué es un mundo diferente, Pepe? Un mundo diferente es cómo creemos que somos, a dónde creemos que vamos y a dónde realmente vamos, qué está pasando con el mundo, con la sociedad, con el trabajo, con las carreras, con la tecnología, con la gente que se opone a la tecnología y una brecha generacional que nos está distanciando cada vez más de la gente que no se sube al tren tecnológico, en donde hay un miedo y la gente se pone reacia al cambio tecnológico cuando en lugar de creer que los culpadores son enemigos, realmente pueden ser sus mejores amigos. A ver, para toda esta gente que se opone, conozco a más de uno que dice, ¡Face! Ni lo que yo a esa cosa no me subo. Es más, si me sacas foto, nosotros estamos en esto, no quiero que me subas a Face, por favor no me saques foto, por favor. ¿Qué sucede con toda esta gente? ¿Se están quedando atrás? ¿Pueden vivir? ¿Se puede vivir sin la tecnología? Definitivamente se puede vivir sin la tecnología, la diferencia es qué tipo de vida quieres vivir. Voy a dar un ejemplo rápido, esto no es la primera vez que pasa en la Navidad, de hecho está documentado todas las veces que ha pasado el cambio y voy a dar un ejemplo con el juego. Cuando se crea el juego, hay dos opciones, o te mueres congelado, o te acercas al caloncito y calentas tu comida y sobrevives. Es lo mismo ahorita, o te mueres congelado, te acercas al caloncito, como están todos los demás conviviendo, creciendo y cambiando. Si aceptas el juego, lo que sigue es inventar la rueda, si no, ya te muriste de frío. No sabemos hacia dónde nos va a llevar, lo que sí sabemos es que cada vez que no te subes a un cambio tecnológico, te quedas rezagado del siguiente y del siguiente y del siguiente. Además de esto existe algo llamado la ley de Moore. La ley de Moore es que cada 18 meses, la tecnología se duplica en costos, perdón, se va a la mitad en costos y a la mitad en tamaño. ¿O sea? O sea que hace 50 años hablamos de computadores de 5 millones de dólares que ocupaban 40 metros cuadrados, y ahorita tenemos computadores 10 veces más poderosos en la bolsa de nuestro pantalón. Y eso, la gente, hay muchos, digo, no te hablo de los que sí lo usan y saben usarlo y todo eso. Hay gente que te dice, también es peligroso, tienes toda la información, hoy en día tienes toda tu información de vida en un celular. Tus contactos, tu gente, tus cuentas de banco, todo, algunos seguros, otros inseguros, otros te dicen que Google te espía, otros te dicen que Facebook sabe todo de ti. Es peligroso realmente la tecnología, es peligroso tener todo en el celular. Otros dicen que yo nada más quisiera tener un celular a la antigüita, que nada más sirva para marcar, porque lo que menos hacen los celulares son las de hablar por teléfono. Exactamente. ¿A qué quiere llegar yo con esto? El que nada debe, nada debe. Si tienes las cosas buenas o malas en tu teléfono, las tengas bien o las tengas mal fuera del teléfono, también las tienes bien o mal. Entonces, lo importante aquí es, uno, Sí, sí te espían, te espían a Facebook, te espían a Google, te espían al gobierno, te espían a todo el mundo. Dos, ¿para qué quieren usar esa información? Realmente a Facebook gana 3 trillones de dólares por segundo, no le interesa irte a secuestrar. ¿Qué van a hacer con tu información? Lo que viene, que el precio sea en un mundo diferente, es la era de la ultrapersonalización. ¿Por qué mi tele quiere que abra sesión y crea un password? ¿Para qué le sirve a mi tele que yo crea una sesión? Hasta tu refrigerador. Exactamente, lo que quieren es personalizar los comerciales, para que si estoy yo viendo la tele o mi esposa, detecte quién tiene el control en la mano y le mande comerciales relevantes. Para bajar los costos de la publicidad y aumentar la efectividad. Para que tú puedas picarle a esos comerciales y medir la contención. Oye, ¿pero esto no va a acabar también con todos los pequeños, medianos, publicistas o alguna cosa? O sea, ¿el mercado se lo van a comer Facebook, Twitter, las redes sociales? ¿Y no va a quedar espacio para otros medios de comunicación? ¿O sí porque...? Al revés, lo que está pasando hoy es que en lugar de que Facebook sea una centralizadora, Facebook está volviendo un medio que dispara a otros medios. Por ejemplo, tomas una foto de un Instagram y la compartes en Facebook. Sumes un video a YouTube y la compartes en Facebook. Sumes un artículo a tu blog y lo compartes en Facebook. Entonces, Facebook es un canal para disparar la información que tú tienes, para que les den el tráfico y que regresen a tu sitio. Pero eso mismo también genera una cantidad de información que a veces se vuelve imposible entender y dices, hijos, ¿cómo me gustaría abrir la sección amarilla y decir, quiero ir acá y ya, no? Exactamente. Ahora, para eso era la era de la ultra personalización. Entre más información tengamos, menos va a depender del hombre. Más se va a automatizar estos procesos. Digamos, me despierto y mi calendario solito me dice ¿A qué hora tengo que salir de mi casa? Porque ya se conectó con Google Maps y sabe cómo está el tráfico. Por mis hábitos de consumo y mis hábitos de vida, sabe cuánto tiempo me tardan de arreglarme. Sabe hasta por el tipo de productos que compro, cuánto tiempo me tardan de usarlos. Y va a programar mi vida para que yo tenga que dejar de usar mi cerebro para esas cosas y las use para ser más productivo y más creativo. Pues ahorita dejaremos ser un poquito más creativo, más productivo, aquí en Limud, con la gente que te quiere escuchar, que quiere escuchar toda tu plática. Gracias por tus consejos. ¿Algo más que nos quieres dejar sobre los temores, miedos, inseguridad, o el futuro y los beneficios de lo que es el Internet y el nuevo mundo? Sí, definitivamente. Es un mundo diferente. La única opción que tenemos, aunque a mí nos gusta, es entenderlo. Así como a las mujeres, hay que quererlas, aunque a eso no las intimidamos, están con nosotros para toda la vida y nos hacen mejores. Entonces, hay que aceptar que somos diferentes y que vamos para el grupo. Muchísimas gracias.